Ciudadanos devolverá a las instituciones el buen nombre, mientras PP y PSOE dan ejemplo de lo que no debe ser la política. El viceportavoz del partido asegura que los candidatos liberales son limpios y honrados, los que dirán no a la corrupción. Cada candidato de CS es una batalla ganada al PP y al PSOE, asegura el presidente andaluz del partido, Andrés Reche, en el acto de presentación de las candidaturas por Málaga. El coordinador provincial, José María Real, asegura que el partido tiene músculo y presentará candidaturas pese al juego sucio de otros partidos. Venimos a decir la verdad sin ambajes, que íbamos a ser el partido que iba a decirle a la ciudadanía las cosas, las buenas y las malas. Y hoy venimos aquí a decir la verdad en muchas cuestiones. Venimos a decir la verdad, por ejemplo, de que no se pueden subir todas las pensiones, un 8,5%, con un incremento de 19.000 millones de euros al año, hipotecando a los trabajadores de hoy, a los estudiantes de hoy, a los niños que nacen hoy y a los que todavía no han nacido, únicamente porque dos partidos quieren afianzar las próximas elecciones de mayo y de final de año, intentando fijar el voto de aquellas personas que tienen lo que ganan indexado al BOE. Y entonces nos encontramos con situaciones rocambolescas como estas. Somos el partido que va a decir que aquí no hay lugar a la corrupción. Desgraciadamente no me tengo que mover ni 11 kilómetros a la redonda para hablar de corrupción. Tenemos dos casos en Málaga flagrantes. Tenemos Marbella salpicada otra vez por cuestiones que no queríamos volver a escuchar. Marbella otra vez vinculada a cuestiones que jamás tendrían que volver a estar vinculadas a una ciudad cuyo tendría que ser sinónimo de buen turismo, de cultura, de gastronomía, de sol, de golf, de playas. Tendría que ser sinónimo de todo esto y en cambio está siendo sinónimo otra vez de lo peor de la política. Pero es que también tenemos a la malagueña María Gámez que ha tenido que dimitir porque es incapaz de explicar fortunas y dinero y el marido ha cogido dinero de los ERE y todas estas cuestiones ya la tiene que dimitir. O sea, en la provincia de Málaga el Partido Popular y el Partido Socialista en las últimas horas nos dan ejemplos de lo que la política no tiene que ser. Y nosotros hoy aquí vamos a presentar exactamente lo contrario. Candidatos que van a decir la verdad, candidatos que van a decir esto no puede ser, esto sí puede ser, pero sobre todo candidatos limpios, honrados y que devolverán a las instituciones el buen nombre que merecen. Así que, nada, es un buen día y además estrenamos Comité Provincial que yo creo que con José María Real a la cabeza y creo que su puesta de largo en un acto en la provincia que ya como pueden ver han organizado francamente bien. Con lo cual estamos en marcha, nos vamos a centrar en las cuestiones que consideramos esenciales para las familias. Nos vamos a centrar en sanidad, nos vamos a centrar en educación, nos vamos a centrar en ayudar a quien le ha subido la hipoteca, a quien le ha subido la cesta de la compra, a quien no puede llegar a su casa para encontrar a sus hijos despiertos porque sale de trabajar más tarde de lo que le gustaría, a quien no tiene con quien dejar a los hijos en verano, a quien tiene que contratar a una persona en julio porque ellos siguen trabajando y el colegio se cierra. Nos vamos a centrar en estas personas, no nos vamos a centrar en intentar afianzar nuestro partido, las instituciones a costa de hipotecar el futuro de las personas, no nos vamos a centrar en hacer patrimonios personales a costa de corruptelas y no nos vamos a centrar en intentar pactar con los de siempre, es decir, con los nacionalistas, el futuro de todos los españoles. Eso solo lo puede decir un partido en España. Es el nuestro, es Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en San Pedro, en Málaga, presentando las candidaturas de los mejores candidatos para los ayuntamientos. Una candidatura de los mejores, ¿por qué? Porque tienen experiencia en la gestión, porque vienen de la sociedad civil, identifican los problemas reales de la ciudadanía, de las familias, de las clases medias, de los jóvenes y no se la tienen que contar, vienen con la empatía de casa. Ayer estuvimos en Granada, presentamos también una veintena de candidaturas, en total 126 candidaturas en Andalucía, que representan a más del 55% de la población de toda Andalucía. Unas candidaturas donde premia el talento, donde premia el talento que proviene de pertenecer a la sociedad civil, de saber identificar los problemas de la ciudadanía porque también son los nuestros y no al oportunismo al que nos están acostumbrando el Partido Popular. Al Partido Popular y al PSOE no se les puede dejar solos en las instituciones, colonizan las instituciones, llenan las instituciones de cargos y de asesores y después llegan los casos de corrupción. Más, los casos de corrupción que ha sumado Guillermo, allí nos encontramos la sorpresa de que la consejera de Fomento, Marifaran Carazo, candidata a la alcaldía de Granada, da dos contratos de cerca de cuatro millones de euros a una empresa que no tiene trabajadores. Ese es el estilo de las viejas políticas, ese es el estilo del Partido Popular y del PSOE. Por eso Ciudadanos es necesario y es más necesario que nunca, porque tenemos que impedir, tenemos que impedir que el 28 de mayo vuelvan a entrar en las instituciones el PP y el PSOE solo, porque si lo dejamos solo son capaces de sacar la vieja y mala política. Por eso somos más necesarios que nunca. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días, gracias por venir. Ciudadanos es un partido que tiene músculos y esa fortaleza se demuestra con hechos como, por ejemplo, presentar candidaturas donde nunca antes lo habíamos hecho en años anteriores, que es como el caso de Valle de Adalajit, donde tenemos aquí detrás al compañero, que está convencido el candidato de que Ciudadanos es el único que puede traer prosperidad al municipio. El próximo 28 de mayo habrá siempre una papeleta naranja en la provincia de Málaga y todo ello pese al intento de otros partidos de que no fuese así, incluso con juego sucio. Traemos candidatos donde se podrá apostar 7 de cada 10 malagueños y un total de más de un millón de habitantes de la provincia tendrán la opción de una papeleta naranja, liberal, centrista o podrán elegir lo mismo de siempre. Podrán elegir entre gestión o aquellos que están solo aferrados a su cargo. Podrán elegir entre aquellos que vienen a trabajar o aquellos que solo piensan en un sueldo y en un puesto. Como coordinador de Ciudadanos Málaga, hoy damos la bienvenida a todos los candidatos y estamos convencidos de que se dejará la piel en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo deciros que bienvenidos a todos y a todas a los medios de comunicación. Bueno, aquí, a dar las gracias a los dueños del Gamonal por habernos cedido este espacio. Gracias a Guillermo, a Andrea, a José María por elegir Marbella, San Pedro de Alcántara para presentar las candidaturas de Ciudadanos para el próximo 28 de mayo y decirle a quienes nos estáis viendo que hay otra manera de hacer política, una política limpia y pensando en los demás, una política por los tuyos, una política que, como han dicho mis compañeros, pone en el centro, en el objetivo, a las personas, que al final siempre es lo más importante que tenemos. Y dar la enhorabuena a mis compañeros y compañeras que van a ser candidatos y candidatas por Ciudadanos en la provincia de Málaga, que Marbella es de todos y de todas y que aquí nos van a tener para ayudarles los que quieran. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel.